Bueno, hablaba Jesús Manuel del Teatro de Lina, el Teatro de la Latina, un teatro en el que hoy nuestro compañero Eris ha descubierto rincones secretos. ¿Cuáles son esos rincones, Eris? Siete años desde que este teatro, la Latina, despidió a la gran Lina Morgan, una vedette de lujo que supuso un antes y un después en el mundo del espectáculo. Y hoy aquí, en Madrid Directo, les vamos a enseñar algo único, rincones secretos a que muy poca gente ha tenido acceso. Seguramente si han venido al teatro, estos pasillos les suenen, pero atención, porque aquí lo pone bien claro, privado, hoy Lina tendría 86 años y vamos a hacer un poquito de teatro en su honor, a ver si alguien nos abre la puerta. Hombre, hemos tenido suerte, Carmen, muy buenas. Muy buenas. ¿Dónde estamos? Estamos en el antepalco de Lina Morgan. ¿Y qué es esto del antepalco de Lina Morgan? Pues es un espacio muy especial porque es la sala privada que ella tenía para recibir a los artistas, a sus visitas, antes de ver las funciones del teatro. Una de las cosas que me estoy dando cuenta es que se mantiene la decoración original y es de las pocas salas en las que yo he visto que la pared sigue entelada. Efectivamente, podemos decir que es el único cachito original y tal cual que conservamos de Lina y su estilo, porque ella compra el teatro en el año 83, lo reforma a su gusto y esto está tal cual, ella lo decidió, lo hizo, moderna como siempre para la época y la esencia de Lina está en cada cachito de este espacio. Y así se ha quedado y además queremos que descubran una cosa que es esta puerta. Detrás de esta puerta está el despacho privado de Lina Morgan que está completamente cerrado y al que nadie tiene acceso y estaba unido directamente a lo que es este antepalco que nos ha contado Carmen. Y Carmen, ¿qué te vas yendo? ¿A dónde me estás llevando? Pues al sitio más especial que es el mismísimo palco de Lina Morgan que tenemos en el Teatro La Latina. Un palco que ahora mismo además nadie, si viene a ver un espectáculo actualmente, nadie puede entrar. Efectivamente es el único espacio del teatro que no está puesto a la venta del público porque queremos conservar esa esencia y esa privacidad de Lina que está en este espacio tan suyo. ¿Qué supuso Lina para el mundo del espectáculo, para aquellos que le venían a ver, para los madrileños? Lina es un icono, una superestoria de aquella época y bueno, actual también porque la conservamos día a día, la tenemos muy presente y gente viene en autobuses de toda España para verla y fue un icono que por suerte tuvimos aquí y que por desgracia se fue hace unos años. Son siete años ya desde que Lina nos dejó y hemos descubierto hoy en Madrid Directo Rincones Secretos, así que muchas gracias. Pero lo que sí que podemos decir es que la esencia de Lina Morgan, siete años después, sigue estando aquí en este Teatro La Latina. En el teatro, en sus películas, bueno, en tantos recuerdos que tenemos de Lina Morgan, claro. Siete años se cumplen ya de su muerte, una cara del día hoy también por ese...